Hoy ya nadie pone en duda que los avances tecnológicos han propiciado un cambio de época y el turismo no se ha quedado afuera. Este desarrollo tecnológico ha configurado un escenario favorable en general para el sector turístico. Sin embargo, vale la pena reflexionar cómo han evolucionado nuestras experiencias y tendencias tanto para quienes visitan un nuevo lugar como para quienes trabajan en este campo. Conexión Laboral Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Karen Robles y esto es Conexión Laboral. El mundo digital nos ha alcanzado en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, cuando sentimos curiosidad por un lugar, lo primero que hacemos es recurrir al Internet. El turista de hoy en día ha pasado de ser un cliente pasivo a ser uno increíblemente activo. Esto gracias en gran parte a la inmediatez y impacto que las redes sociales tienen en el sector turístico. Ya es muy común encontrar reseñas, valoraciones o críticas que los clientes realizan sobre los servicios de los lugares a que visitan. En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un fenómeno mundial que impacta a todos los sectores. Hoy, las plataformas digitales permiten compartir momentos de la vida diaria, crear espacios para la información, hacer compras e incluso interactuar con amigos en tiempo real. En este sentido, es evidente que esta transformación ha generado cambios en las relaciones que establecen los seres humanos con diversos servicios y sectores, entre ellos el turismo. Las redes sociales han supuesto un cambio en la forma de entender el turismo, tanto por parte de los usuarios como por las empresas, quienes se han visto obligadas a desarrollar nuevas e innovadoras estrategias a través de dichas plataformas. Cuando decide viajar, ahora el turista puede, a través de las redes sociales, elegir el destino, analizar las innumerables opciones promocionadas, contactar a la empresa de su interés y tener una aproximación virtual a través de las valoraciones y comentarios de otros usuarios. Ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, se pueden adquirir entradas, reservar en alojamientos e incluso la posibilidad de compartir su experiencia con otros usuarios, generando una comunidad donde otros viajeros se interesen por estos servicios y destinos. Asimismo, el turismo, a través de las plataformas digitales, adquirió mayor relevancia con la pandemia por el COVID-19, por lo que dicho sector tuvo que buscar alternativas de esparcimiento para las y los viajeros. Claro ejemplo son las empresas turísticas que ofrecen a las y los viajeros visitas virtuales, herramientas de interacción y promociones especiales, revolucionando con esto la forma en la cual entendemos y realizamos nuestros viajes de placer o negocios. Sin lugar a duda, las redes sociales ocupan hoy un lugar privilegiado en el sector turístico, gracias a las innumerables oportunidades que se ofrecen a los aventureros que deciden organizar un viaje. Con esto, es claro que el turismo en redes sociales es el futuro de este sector. Aunque hemos de reconocer que no se iguala a la experiencia real, visitar atracciones turísticas de manera virtual ya es posible desde la comodidad de tu casa. Diversos sitios y museos ofrecen la oportunidad de conocerlos a través de nuestro celular o nuestra computadora. Tan solo con un clic podemos desplazarnos por sus salas, saber cómo suenan, hasta ver mucho más de cerca sus detalles. Esto también ha sido un paso muy importante para la venta de servicios turísticos, ya que nos permite conocer con anterioridad las instalaciones de los lugares que visitamos, los paquetes o servicios para planear mejor nuestro itinerario y claro, endulzarnos la mirada. El turismo y la tecnología están más ligados de lo que pueda parecer a simple vista. Para empezar, el turismo de masas sería imposible sin las tecnologías de transporte que hacen posible viajar de un lugar a otro del planeta en cuestión de horas. Las últimas tecnologías en revolucionar el turismo son la realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad aumentada consiste en complementar o enriquecer el mundo real con información que aparece en pantalla. Y para hacerla posible, tan solo necesitas tu smartphone y una buena conexión a internet como la que provee la tecnología 5G. El mundo está conectado, por lo que existen no solo nuevas maneras de comunicar, sino también nuevas maneras de viajar. Este es el caso de las apps de mapas para el sector turístico, gracias a las cuales puedes encontrar puntos de interés, imágenes y videos relacionados a los sitios e incluso realizar reservas para hoteles. La tecnología supone una oportunidad para la industria del turismo, oportunidad que aprovecha para garantizar la mejor experiencia del usuario, conocer a los clientes, sus necesidades, preferencias e inquietudes gracias a las apps. Entre sus múltiples ventajas se encuentran las siguientes. Turismo desde casa. El turismo muchas veces requiere de un gran esfuerzo económico para desplazarnos al lugar donde se encuentran los museos, parques arqueológicos o monumentos destacados. En ocasiones, son espacios que, por su uso original, no esperaban una gran afluencia de gente o ni siquiera contemplaban la posibilidad de ser visitados. Con la realidad virtual, la fotografía y la digitalización de los museos, podemos visitar desde cualquier parte del mundo todos estos espacios de manera inmersiva. Lugares imposibles. Además de todas las problemáticas que ya hemos visto para visitar ciertos lugares, existen otro tipo de impedimentos. Turismo extraterrestre. No solo podemos encontrar tours por la superficie lunar o marciana, sino que además la NASA pone a nuestra disposición una experiencia única. Con la tecnología 360, también es posible probar un viaje antes de hacerlo realidad, recorrer una ciudad viéndola como era hace un siglo, visitar un museo en el que las piezas se mueven o reflejan lo que muestran animadamente. En definitiva, el turismo y la tecnología siempre han ido de la mano y ahora más que nunca podemos planear, vivir y enriquecer cualquier viaje al alcance de un clic. Como pudiste ver, la llegada a las aplicaciones digitales ha revolucionado el sector turístico. Sin embargo, esto no ha sustituido la atención cara a cara. Los profesionales del turismo también han tenido que adecuarse a las nuevas tendencias de consumo y alternativas que agreguen un plus a su trabajo. Para la entrevista de hoy, platicamos con un profesional para conocer más a fondo cómo ha sido su experiencia como turistólogo, adecuándose al mundo digital. Vamos a verlo. Hola, pues me llamo Francisco Javier Cabral Viñola. Yo estudié la licenciatura en Historia de México en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, graduado, y después tomé una especialización técnica de 400 horas para formarme como guía general de turistas, certificado por la SECTUR a nivel federal. Y doy, bueno, pues diferentes tours, walking tours también, antes de la pandemia, en diferentes zonas culturales, ¿no? Llámese pueblos mágicos, zonas arqueológicas, museos, galerías de arte, templos, etc. Es lo que me he dedicado, ¿no? Y lo que tengo, el expertise. Pues mira, todo depende mucho de cómo cuentas la historia. A veces, tanto el público latinoamericano, que es también el mexicano, luego a veces somos renuentes a aprender o a conocer sobre historia, sobre arte, etc., debido a cómo nos los enseñan desde la escuela, ¿no? Pero creo que cuando encuentras un punto de interés en las personas y cuando haces un dinamismo más interesante de cómo poder contar la historia de diferentes perspectivas, pues es cuando la gente vuelve al valor agregado. Entonces, a través de la tecnología con esta situación pandémica, pues bueno, he utilizado, por ejemplo, la realización de tours virtuales, ¿no? O sea, yo, de manera independiente, me pidieron colaborar cierto tiempo, durante más de un año, una revista digital que está en sede en Ciudad de México, se llama Revista Souvenir. Estuvimos colaborando todo el 2020. Y bueno, pues yo realicé a través de estas plataformas como Zoom, a través de cierta tecnología que manejaba la revista para mostrar fotografías de 180 grados con visión tridimensional espacial, tipo Google Earth. Bueno, pues bueno, yo daba la información, ¿no? Y el valor agregado que yo di siempre es, más allá de la información que pueden conseguir en Wikipedia y en cualquier página web o revista, pues yo daba precisamente las experiencias personales, las leyendas poco conocidas, los lugares o comparar precisamente qué hay en Ciudad de México y cómo se relaciona con Puebla, ¿no? Entonces, hice un puente cultural, una relación entre nuestra capital y entre Puebla, ¿no? Yo creo que lo que uno, bueno, en mi caso particular, lo que yo trato de hacer, sea presencial o sea digital, es tener un contacto, hacer un match con el cliente, con el turista. Es decir, yo estoy en el, yo estoy en mi filosofía personal en donde quiero hacer una experiencia, no nada más quiero dar datos alternos. Quiero hacer una experiencia para que la persona que me está contratando se sienta cómoda, esté feliz, entienda lo básico para poder entender lo que está visitando, lo que está conociendo. No es una clase de historia en donde tienen que memorizar. O sea, yo quiero que el visitante tenga la experiencia de vivenciar de ¡Wow! Este templo está muy bonito por esto, esta comida se hizo así y me encantó. Puebla tiene esta importancia por esto, por esto. Tengo una pequeña comunidad que le gusta más en Instagram, en donde sí hay personas leales a mí que les encanta pues mi propuesta visual, que es más visual que audiovisual, en donde voy fotografiando un escenario ya sea arquitectónico o natural de los lugares que voy visitando y trabajando y siempre pongo una leyenda. Entonces van entendiendo las personas qué tipo de tours hago y sí he tenido, como te digo, la oportunidad de ser convocado desde Instagram para que yo les dé el tour y sobre todo en estos momentos pandémicos, pues te digo, o sea, dos tour operadoras digitales me pidieron que diera recorridos virtuales. Una fue Team Locals, que está en sede en Estados Unidos, pero sus fundadores son de Ucrania y otra es otra empresa que viene de Egipto, ¿no? Entonces es muy interesante cómo eso. Y a través del Facebook yo lo que hago es también tengo ya también una pequeña comunidad en donde además de las fotografías también voy publicando lo que hago como la parte académica, ¿no? Además de ser guía de turistas, también he publicado un artículo en una revista digital que se llama Arqueopatías, que trata sobre patrimonio, arqueología, antropología. Hablé sobre la Casa de Alfinica y los símbolos que están ahí en el museo que parecen como merengue, esos símbolos religiosos. Hablé sobre ellos. Entonces fue una charla muy interesante. He participado también digitalmente en charlas en la Casa de Cultura de Tlalpan, de la Casa de Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México, hablando precisamente de la Casa de Alfinique, hablando también sobre la tradición de los muertos en las ofrendas de Huaquechula. Entonces las redes sociales me han permitido poder exponer mis artículos, mis avances, también mis charlas virtuales, mis tours virtuales y darme a conocer, ¿no? El tour virtual está interesante porque lo ves, lo puedes dimensionar, entonces tú ya tienes un contexto y cuando ya vienes conmigo en presencial ya puedo partir de ese contexto y puedo explicarte más cosas, porque pues la historia no nada más es un discurso único, ¿no? O sea, hay varias, varias cosas, varias raíces que yo puedo brindarte, ¿no? Y sin necesidad de ser aburrido, sino simplemente como explicar la importancia de nuestra capital, de nuestra ciudad. Creo que es una herramienta maravillosa, va a haber ahorita como momentos híbridos en lo que terminamos de adaptarnos a la nueva normalidad, pero me parece algo excelente, o sea, las cosas, pues, mucha gente habla de cosas negativas, el encierro, el estar aislado, el no convivir con gente, pero creo que cuando esto brinque a lo híbrido, creo que es muy interesante porque podemos dar contextos, podemos dar algo más básico para la gente que tiene bajos recursos y que se le puede invitar a que puedan venir presencialmente, ¿no? Entonces, en síntesis, yo considero que está bien para lo académico, para lo estudiantil, el turismo siempre va a estar en movimiento, en evolución y, bueno, pues creo que esto va a ser híbrido como algunas otras industrias y, pues, va a dar beneficios, ¿no? ¡Gracias!